Música Acabo de encontrar este río, miren nomas que bonito, ahorita lo voy a enseñar, que bonito se mira Miren nomas Miren ese arbolote grandote que cansan a ver ahí Y también aquí, déjenme les enseño, también está como que una cuevita aquí en este árbol que acabo de encontrar también Yo pienso que allá adentro se meten los animales, está bien oscuro, pero miren que grandote está este árbol, ahí casi me caigo Miren nomas Miren, les quería mostrar aquí atrás, hay agua, déjenme les enseño, y hay unos pescaditos Miren, aquí está el leste del agua que les estaba mostrando, miren aquí todos los pescaditos que andan ahí, miren nomas Todo lleno de puras granadas Miren nomas, están bien grandotas Miren nomas, está bien bonito aquí Y ahorita les voy a seguir mostrando, ahí está, pero bien verde Miren, ando acá Ya no escucha mucho ruido, ya No, todavía se escucha Yo creo que ya me voy a regresar porque todavía me falta para llegar A donde me parqué Y si no, se me van a dejar venir Los coyotes Oigan, no, ya mejor me voy Mejor me voy Miren amigos, y está bien oscuro Miren amigos, me agarró de noche, pero les quería enseñar Ya está completamente oscuro No alcanzan a ver nada, al menos que yo les muestre Miren, ven Pero está bien oscuro Lo bueno es que ya casi llego al carro Y tengo que tener mucho cuidado porque Para que no me vaya a salir una serpente o nada Tengo que apurarle porque no sé cuánto me queda de batería En la lámpara que me traje O ya mejor le corro Ahí les muestro más adelante cuando ya llegue Lo bueno es que ya encontré El caminito que me va a llevar Hacia mi carro Y tengo que llegar allá Para el camino Que me va a llevar Hacia mi casa Y le quiero mandar un saludo a Ángel Si alguien más quiere un saludo Póngannos en los comentarios Y gracias por su apoyo